The Tour está de vuelta y en esta ocasión te mostramos los rincones de una de las colonias más antiguas de la ciudad, la Santa María la Rivera. Sal a dar el rol con estas opciones de arte, teatro, gastronomía y cultura fuera de lo ordinario. Empezamos con Mi Verde Morada, un espacio que proporciona otro sentido a la vivienda al proponer un esquema participativo inclusivo y propositivo. Desarrollan varios talleres comunitarios como el de Enchúlame la Bici y Verde. Viene la gente, entra al taller, usa las herramientas, utiliza las partes recicladas, va metiéndole a su carrito o a la cocina y va cocinando su bicicleta, va diseñando su bici. Vemos la bicicleta como una herramienta de transformación social. El huerto lo que pretende en primer lugar es producir alimentos para nosotros. La idea es que la gente pueda venir aquí cosechar sus alimentos o aprender a como cosecharlos. Aquí nosotros producimos hortalizas, las comercializamos en forma de ensaladas, producimos hierbas aromáticas, plántulas, hacemos instalaciones de huertos y la gente puede también venir y aprender con cursos gratuitos y cursos que también tienen un costo, son más especializados. Vengan, conozcan y reproduzcan esta idea en su barrio, en su localidad. Un grupo de jóvenes pintores creó el Centro de Operaciones Pictóricas, un espacio independiente para la exhibición de obras artísticas. Estamos en el COP, en el Centro de Operaciones Pictóricas y pueden venir cuando quieran. Un lugar al que puedes ir y ver pintura y hablar de pintura, o sea, como más que de cualquier otra disciplina o más que de las artes en general, pues hablar de pintura. Se invitan curadores o se invitan críticos o se invita vecinos u otros pintores, acérquense de la manera más cálida posible. Nosotros también estamos muy tranquilos y parte del punto es poder platicar de pintura sin que exista esta distancia entre el creador y el espectador, ¿no? Entonces, vengan, platiquemos y todo padre. Parada Obligada es el Museo Universitario del Choco, recinto que funcionó como museo de historia natural por más de 50 años y, cuando estuvo abandonado, sirvió como locación para la película La Mansión de la Locura de Juan López Moctezuma. El museo, como tal, es un museo muy vinculado a los barrios que lo circundan, a las expresiones callejeras o marginales o subterráneas, novedosas, emergentes, renovadoras de los gustos y de las tendencias desde 1975. Una de nuestras líneas de trabajo actuales, se llama ¿Qué pasa en el barrio?, consiste en que sirvamos nosotros de plataforma de visibilización para todo lo que está sucediendo en el barrio. Salimos a buscar los mejores restaurantes de la colonia y encontramos cuatro opciones para que elijas tu favorita. Alebrije Arte y Cultura es este espacio ameno y cálido en el que sirven pizzas al horno y cervezas baratísimas. Tu paladar y tu cartera te lo agradecerán. Es un poco de todo, no es solamente una cafetería, no es solamente un centro cultural, es también un espacio donde la gente puede venir, pasársela bien, platicar para comer rico, eso es Alebrije. Si lo tuyo es lo internacional, no puedes dejar de probar la cocina tradicional rusa. Aquí encuentras desde sopas, empanadas y ensaladas dignas de cocina de palacio. Prueben el pastel de miel. De los postres tenemos, por ejemplo, pastel de miel que hacemos en la casa, que es un gran éxito, la verdad, porque a la gente le encanta, de hecho se vuelven hasta adictos. Es una parte atractiva de la colonia, de la plaza, del parque de Kiosko Morisco. Yo creo que también vienen muchos turistas, incluso de otras ciudades, para conocerlos. Hasta de Estados Unidos vienen a conocernos, ahí cuando gusta los atendemos. Si prefieres platillos con un toque oriental, visita Café King, un restaurante secreto que se convirtió en lugar de culto para japoneses y otakus. Además de servir ramen, calpis y onigiris, prestan ejemplares de manga y libros en japonés para que los leas mientras llega tu comida. Es de algo muy comida casero de Japón. Bueno, algunas cosas como de mi invento. Antes, muchos japoneses cuando viajaba, siempre llevaba este a viaje. Onigiris se llama. Porque bueno, es que nunca aprendí gastronomía de así de bien, bien. Nada más eso de como de mi mamá. Todo lo que como que hacía mi mamá y yo estoy copiando y estoy haciendo. La tiendita de San Pascual Bailongo. En este cuarto íntimo, con una mesa y una minibarra, sirven tapas, ensaladas, pizzas y sándwiches. Te recomendamos abrir con agua endulzada con piloncillo o una copa de vino tinto por 35 pesos. Yo diría que es un proyecto como de arte gastronómico o de innovación a la hora de cocinar. El fundamento de nuestra cocina es la forma de darte de comer como te daría tu mamá o tu abuelita. Conocemos casi todos los nombres de nuestros clientes, a qué se dedican, dónde viven. Y llega un momento que llegamos a tener una relación incluso hasta de amistad, ¿no? Cuando suelen venir frecuentemente. Evita el mal del puerco, dando el rol por la alameda de esta colonia en la que se encuentra el kiosco morisco, una joya arquitectónica. En esta estructura de hierro construida a finales del siglo 19, destacan los arcos, columnas, cúpulas y decoraciones geométricas. Después de tomarte la selfie, camina hasta la librería Baudet, el lugar indicado para llevarte un souvenir de la colonia. Además de la venta de libros, aquí organizan actividades culturales como proyecciones de películas, cuentacuentos y debates. Hay de todos los temas, estilos literarios. Tenemos desde infantil, novelas, filosofía, arte, cocina. Tenemos una sala de lectura, que es dentro del programa Sala de Lectura de Conaculta, que es un programa donde se busca difundir la lectura a través del amor por pasión. Sería un placer que nos conozcan, que nos den la oportunidad de servirles, que conozcan nuestra oferta, nuestras atenciones, de que tengan también abierto el espacio que tenemos dispuesto para galería, para talleres, para difundir todo lo que sea cultural. Finaliza tu recorrido con un viaje por el mundo del teatro en una casona que data de 1940. Aquí suceden obras de 15 minutos para 15 espectadores en un espacio de 15 metros cuadrados. Tú entras a la casa y lo primero que te damos es el menú para que tú escojas si puedes ver una, dos, tres, puedes ver hasta ocho obras al día, porque duran 15 minutos y se repiten seis veces al día cada media hora. La experiencia de microteatro es muy chistosa porque de repente hay gente que viene y dice, solo quiero ver una. Y de repente bajan y quiero ver otra, y quiero ver otra. Entonces nos inventamos el combo. El combo son tres obras en un paquetito. Entonces tú puedes ver esas tres obras y si quieres ver más. The Tour, fina selección de lugares que no te puedes perder. Una probadita de todo lo que Santa María la Rivera tiene que ofrecer. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de Arca Timeout. La PazitaouleUU La Pazita